FNAF 2 mejor que la primera y Joker 2 no es de DC Studios. Se ha confirmado que la división de Paramount Games y Avatar Studios están desarrollando un conjunto un videojuego triple RPG basado en el mundo de Avatar la leyenda de Ankh. Realmente no revelaron muchos detalles del proyecto ya que el juego está en etapas muy tempranas de desarrollo, pero si se dijo que la historia será totalmente nueva ya que se ambientará miles de años antes de lo visto en la leyenda de Ankh. Eso sí, prometieron que este título será el juego más grande de la franquicia hasta ahora al ser una experiencia inmersiva nunca antes vista en la saga, que nos pondrá en los zapatos del guardián que llevará equilibrio al mundo. Con esta imagen los miembros de la producción de la nueva temporada de Phineas y Ferd anuncian que el primer episodio está completamente terminado. Recordemos que desde el año pasado se confirmó que Disney estaba desarrollando una continuación de Phineas y Ferd, la cual se ambientará un año después de los eventos de la serie original, o sea, en el verano siguiente. Esta continuación tendrá 40 nuevos episodios, los cuales serán divididos en dos temporadas. Todos los involucrados en la serie clásica estén de regreso, y se espera que llegue a Disney Plus en 2025. Pasando a noticias del DSU, se reporta que Anna Noguera, guionista de Supergirl, Woman of Tomorrow, y la cancelada película de Supergirl protagonizada por Sasha Calle. También escribirá el guión de la película live action de los jóvenes titanes, por lo que es altamente probable que la cinta de los Teen Titans sea el tercer proyecto cinematográfico del DSU en estrenar. Así que en los próximos meses podríamos tener noticias de la alineación que veremos en pantalla y los actores que interpretarían a los héroes. Al paso que vamos, primero vamos a conocer al actor de Robin, antes que al de Batman. Ahora una pequeña polémica en la que se ha visto envuelta a DC Studios con Joker 2, es el hecho de que Foliadu no está bajo el sello de DC Studios, lo cual ha hecho pensar a cierto sector de fans, que James Gunn y Peter Safran se han lavado las manos ante el fracaso que está haciendo Guasón 2. Pero la realidad es que en palabras de Todd Phillips, Joker 2 es más una película de Warner que de DC, y dio a entender que fue Warner quien impidió que las cabezas de DC Studios se involucraran de alguna manera en el proyecto. Es por ello que no han dicho nada al respecto de la cinta, ni DC Studios, es mencionado en los créditos. Ahora estamos a dios de que la cuarta y última temporada de Superman and Lois estrene, pero se ha confirmado que la actriz Elizabeth Hastridge formará parte del cast, ya que va a interpretar a Elena Luthor, la hija del ex Luthor, lo cual sería un cambio con respecto a los cómics y otras adaptaciones, ya que normalmente Elena es la media hermana parapléjica del ex, pero por algunas razones cogieron que fuera su hija en la serie. Como dato curioso, Elizabeth también es directora y ha dirigido algunos capítulos de la serie en temporadas anteriores, y esta última no fue la excepción. En otras noticias, como recordarán hace unos días les comenté que Dragon Ball Daima, el nuevo anime de la franquicia, no solo llegará a Crunchyroll, sino también a la plataforma Max, pero con unos días de retraso y en español latino. Pero ahora Netflix también se suma a las plataformas que transmitirán este anime, ya que se ha confirmado que tendrán Daima en su plataforma a nivel mundial a partir del 18 de octubre, sí, los capítulos también llegarán después del estreno oficial semanalmente. Así que la ventaja de Crunchyroll es que será la única plataforma en tener el estreno simultáneo con Japón. Matthew Lillard ha hablado sobre la esperada secuela de Five Nights at Freddy's, específicamente dijo que el guión es increíble, y reveló que tomaron en cuenta las críticas de la primera película para mejorar la segunda parte. Esto fue lo que comentó, Estoy muy emocionado, creo que el guión es fantástico, aprendimos mucho de la primera película, creo que la segunda sacará provecho de eso, todos estamos entusiasmados por el estado actual de la película. Cinco noches en Freddy's 2 tiene previsto llegar a cines el 5 de diciembre del próximo año. Por último, se ha confirmado que la actriz Anne Hathaway estará de regreso para coprotagonizar la tercera entrega de una de las comedias románticas más icónicas de inicios de los 2000, El diario de la princesa. En esta ocasión la nueva protagonista será Zendaya, quien dará vida a la media hermana de la princesa ahora reina Mia Thermopolis, quien está a punto de casarse con Nicolas. La cinta aún no tiene fecha de estreno, pero se sabe que la directora será de Lim, quien también nos trajo Raya y el último dragón, una película bastante olvidada de Disney. Así que veremos cómo le va con El diario de la princesa 3. ¿Qué opinan de estas noticias? Bye! ¡Suscríbete al canal!